¿Qué es el desfibrilador? Los desfibriladores son un tipo especial de dispositivo intracardíaco que tiene la capacidad de detectar todo el tiempo el ritmo del corazón. Y cuando detecta una arritmia potencialmente maligna que se llama fibrilación ventricular, tiene la capacidad de dar un choque eléctrico interno para revertir ese ritmo al ritmo normal del corazón, que es el ritmo sinusal. Esos son los desfibriladores. Fueron inventados para prevenir la muerte súbita, porque la fibrilación ventricular es una de las principales causas de muerte súbita. Y también tienen la ventaja que pueden tratar la taquicardia ventricular. Algunos pacientes antes de la fibrilación ventricular hacen primero taquicardia ventricular. Estos dispositivos pueden detectar la taquicardia ventricular y tratar la taquicardia ventricular. Y con eso se previene la aparición de la fibrilación ventricular. Se utilizan principalmente en pacientes que tienen una predisposición a este tipo de arritmia maligna, que incluyen todos aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes que tuvieron un infarto agudo del miocardio, y pacientes que tienen unos síndromes que se llaman síndromes hereditarios de muerte súbita o enfermedades de canales iónicos cardíacos, donde están predispuestos a presentar muerte súbita o que algún familiar, desgraciadamente, ya presentó muerte súbita y que vienen con nosotros para valoración y encontramos que tienen alguno de estos síndromes de muerte súbita, como el síndrome de Brugada, la miocardiopatía arritmogénica o displace arritmogénica del ventrículo derecho, la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica y el síndrome de CUTELARGO. Bueno, los desfibriladores automáticos implantables se tienen que colocar por vía intravenosa, generalmente del lado izquierdo. Tienen que entrar al corazón por una venita, que es la vena subclavia, y desde ahí llegan a la vena cava y a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Y, bueno, los riesgos del procedimiento es que implica entrar al corazón, fijarlo dentro del corazón y, por lo tanto, puede en algunas ocasiones llegar a haber una perforación cardíaca. Ese es uno de los principales riesgos. A mediano y largo plazo, el riesgo es la infección, porque es un cuerpo extraño que estamos colocando dentro de nuestro organismo y puede haber ese riesgo de infección o rechazo, donde el dispositivo se sale, por decirlo de alguna manera, de la piel. Y eso, pues, es bastante, bastante peligroso. Y el riesgo menos común, pero potencialmente más grave, es que alguno de los cables llegara a presentar una endocarditis, que es la acumulación de bacterias en los cables. Y esa endocarditis, pues, es una infección en la sangre muy grave, que se puede ir al cerebro, pero que puede también contaminar todo nuestro cuerpo. Esos son los principales riesgos y por eso es que se toman muchas medidas para el implante de estos dispositivos, como, por ejemplo, los dispositivos se implantan en salas estériles para evitar la infección, se da antibiótico profiláctico y se lleva a un seguimiento muy estrecho del paciente en los primeros meses después del implante. Habitualmente los vemos a los primeros 10 a 14 días para el retiro de puntos y después de eso los revisamos al mes para empezar a hacer ajustes ya de los parámetros del dispositivo. Posterior a eso, las visitas son entre 3 y 6 meses, dependiendo de cada uno de los pacientes, para ir vigilando si hay algún evento que haya sido detectado por el equipo, no necesariamente un evento clínico, por supuesto que si hay un evento clínico el paciente tiene que acudir inmediatamente o al día siguiente a la consulta. Los seguimientos habituales nos permiten también ver la duración de la batería, eso es sumamente importante, los dispositivos tienen una vida media entre 7 y 10 años y una vez que esa vida media se agota, se tiene que cambiar todo el dispositivo, todo el generador. Generalmente los cables duran más tiempo, pueden llegar a durar hasta 20 años y lo que se hace entonces es cambiar solamente el generador donde está contenida la batería y los circuitos electrónicos. Por eso es que es muy importante el seguimiento máximo cada 6 meses. Bueno, actualmente contamos con nuevos desfibriladores subcutáneos, estos desfibriladores tienen la gran diferencia de que no entran por las venas que van al corazón y no se colocan cables dentro del corazón. Estos dispositivos van por afuera, por el tórax, se colocan en el espacio intermuscular del lado izquierdo y desde ahí se avanza un electrodo que sube en forma de antena por debajo de la piel, por eso es subcutáneo y desde ahí entre el generador y el cable se puede generar una corriente eléctrica que también da un choque eléctrico cuando detecta la fibrilación auricular. La diferencia con los otros dispositivos es que no se pueden utilizar si el paciente requiere de terapia de estimulación cardíaca, es decir, tipo marcapasos. Eso no lo puede hacer porque estos dispositivos requieren una mucho mayor energía para poder estimular el tórax, entonces solamente sirven para la fibrilación ventricular. Pero pueden ser muy útiles para no utilizar los accesos vasculares, para no tener cables dentro del corazón, sobre todo en algunas enfermedades como la miocardiopatía hipertrófica y algunos tipos de síndrome de QT largo donde no hay bradicardia y no se requiere estimulación cardíaca. Estos dispositivos son lo último que existe actualmente para protegerlos. Estos dispositivos son lo último que existe actualmente para protegerlos. 都D significa que no se involucrada a la fibrilación pertona. Gracias.